Un espumoso gel de baño natural, gentil, eficiente, mimoso y con un maravilloso aroma a menta fresca y romero totalmente de fragancia natural. Nota en cada gota de este hermoso body wash el amor que siente Meraki por la naturaleza. Este gel de baño es apto para toda la familia, está libre de siliconas, colorantes, sustancias que alteren el sistema endocrino y además es vegano. Nos proporciona un tratamiento de lujo y de mimo de uso diario, que además queda muy chic en el estante de tu baño. Su estética escandinava no pasa desapercibida, será la envidia de todos tus invitados. Sus beneficios más destacados vienen avalados por sus principales ingredientes, que son el aceite de girasol orgánico, el espino amarillo y el romero orgánico. Para sentir una piel bien hidratada, sin parches de sequedad, discretamente perfumada con aromas naturales, limpia, fresca y con una suavidad que sólo puede aportarnos confort. Vive una experiencia fresca, natural y vigorizante en cada ducha diaria.